Después de las fuertes lluvias en todo el departamento del Valle del Cauca ha ocasionado turbiedad en los ríos y los acueductos no han tenido una buena operación. Acuavalle tomó medidas frente a este caso, pues es la empresa que suministra el agua para el consumo humano. Así lo informó el gerente de Acuavalle, Jorge Enrique Sánchez. Queremos decirle a los vallecaucanos que esta problemática en la suspensión continua que estamos presentando en estos días en el servicio del suministro no es culpa de nuestra empresa, es culpa de la naturaleza misma que hace estas crecientes y del ser humano que hace unas deforestaciones en la parte alta donde tenemos los nacimientos de los ríos. Varios municipios se han visto afectados como Pradera, Florida, Candelaria, Ginebra, San Pedro, entre otros, por falta de agua potable. La empresa pone toda la atención en operación de estos acueductos. Actualmente en esta temporada hemos tenido problemas climáticos frente a las altas lluvias que hemos tenido en todo el departamento, principalmente afectando los municipios donde se abastece nuestra operación de la cordillera central. Los consejos municipales de gestión del riesgo y desastres de las localidades donde opera Acuavalle realizan la evaluación de la situación en las zonas donde se han presentado emergencias naturales.